cuando está picando necesitamos darle el enganche darle un jalón para que se enganchen bien una línea de pesca diferente nuestro bajo así como lo están mirando es lo que vamos a usar hoy en día carnada elote, maíz dulce vamos a ponerlo directo en el anzuelo los granos de maíz elote dulce algo nuevo para mí primera vez que lo uso primera vez que pesco así vamos a pescar con carrete de mano así es como vamos a pescar esta vez nombre sea de dios que tal amigos buenos días tu amigo Chichin un vídeo más para el canal vamos a pescar las carpas señores pero ahora les traigo algo nuevo para el canal no traigo cañas esta vez no vamos a usar cañas esta vez vamos a usar este montaje carrete de mano el bajo maíz directo al anzuelo anzuelos especiales luego les muestro cuáles anzuelos se usan para esta pesca vamos a lanzar vamos a lanzar el nombre sea de dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el arreglo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les explico algo de este montaje. Este montaje va pegado así al anzuelo. Lo que tiene este montaje. Que a la hora de los peces jalar. No sienten resistencia. Pero para esto, cuando está picando necesitamos darle el enganche. Darle un jalón para que se enganchen bien. Es corredizo como pueden ver. Ahí está, señores. Miren. Esta está grandísima, amigos. Grandísima. Esta está grandísima. Tengo otra. 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 En la otra. En la otra línea, señores. Tengo dos. Miren. Qué chulada animal Que se vaya